No, no, tenía que ser mía. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! Amigo, cayó y se fue snipeado Ahora me nipea a mí, mirá, ¿eh? Dale, subíte al techito Vete, el orto Parate, parate acá ¿Qué es lo que te digo? Gracias, gotardo Oh Ricas skins, ¿eh? No lanzan, bro Eso sí me gusta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Claro, amigo, broma esto Ay, acá no puedo abrir Qué duro que estoy hoy Ay, acá no puedo abrir Qué duro que estoy Ay, acá no puedo abrir Ay, acá no puedo abrir Ay, acá no puedo abrir Oh my god Ay, acá no puedo abrir No sé por qué vino acá el jabón Si no está en zona, pero bueno Si la estoy tryhardeando tanto, boludo Ay, acá no puedo abrir Se me trancó y después murió Qué carajo, boludo Ay, acá no puedo abrir 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 What the fuck? This game is a shit, my friend. He is with a single weapon. Increíble No lo puedo creer No lo puedo creer Falta otro Me estaba como disparando No empecemos, porfa Obviamente O sea, podría igual hacerlo así Tipo con esta mano Pero sí, es muy cómodo Lo puedo cambiar para el lado derecho Y ya está Y me queda más cómodo Pero sí, obviamente Más que el teclado es Estuvo en coma ese pido Boludo, pobre Me pichoné en esto, eh Tiene pinta de que sabe jugar, eh Música ¿Qué tanto tiras, crack? 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 ¡Suscríbete al canal!